Siento un vacío por dentro No sé cómo decir, se terminó Que ya no estás en mis sueños Y tu amor de mí se peleó Que si te busco no encuentro La manera de ser yo Que me aleje de silencio Por miedo a perderte Por miedo al error ¿Dónde está mi lugar? Me quiero arriesgar Aunque duela me voy Si quedo Ya no hay vuelta atrás Hoy quiero empezar Dime si no es mejor si quedo Y siento que ya no puedo Si caminamos en otra dirección Y ya no sirve romper los huesos Según Dios se acabó Que el tiempo cura el recuerdo En las huellas del dolor Ya no me asustas si pienso Hielo de perdernos Hielo de perdernos Huecos al dedos ¿Dónde está mi lugar? Me quiero arriesgar Aunque duela me voy si quedo Ya no hay vuelta atrás, no quiero empezar, dime si no es mejor si quiero